Nosotros vendemos pupusas y estamos desde el 13 de marzo, desde que inició el toque de queda, no vamos a vender. A estas alturas ya llevamos una pérdida de cerca de 50 mil empiras y nuestra preocupación es pues de que esto como que no quiere mejorar y cada día se pone más peor y la situación se está poniendo más tensa. Entonces nosotros, ¿cómo se llama? Como microempresarios, lo decía usted, necesitamos pues un pequeño permiso para poder laborar, para poder vender pupusas, ¿verdad? Un pequeño permiso de por lo menos de 4 a 7 de la noche, ¿verdad? Están respetando el toque de queda también y también pues con ese permiso nos ayudarían a nosotros a solventarnos un poco de la situación de la alimenticia para más que todo porque yo me registré en el número 100 que tanto anuncian pero es por gusto y hasta ahorita ya llevo, ya estamos a 15, no he recibido nada. Y ya pregunté yo y me dicen que no estoy en lista, entonces ya en vista de esta situación pues estamos preocupados de que, ¿cómo podemos hacer? Pues si, ¿verdad? No podemos ir a tomar, como dicen, el arma y ir a robar. Entonces necesitamos hacer algo, necesitamos trabajar. No tenemos a quien pedirle y la verdad que todo el mundo está en la misma condición, pues solo el que no ha perdido de trabajar es que todavía se solventa un poco. Pero nosotros que de eso vivimos, de lo que vendemos diario, invertimos y todo eso, entonces se nos hace bien difícil la situación ahorita. Necesitamos pues de ese pequeño permiso a la persona que esté autorizada o tenga la facultad de podernos apoyar, pues le estaremos bien agradecidos y que nos concediera ese permiso y que nos dijera pues qué día podemos, ¿verdad? Laborar respetando las disposiciones del gobierno, ¿verdad? Entonces en vista de eso, pues eso es lo que le pediríamos al señor jefe que está encargado de llevar el control. Si nos pudiera otorgar un pequeño permiso de 4 a 7 o que le estime conveniente el horario, pues que nos podría, de esa forma nos estaría ayudando bastante a nosotros, ¿verdad? Pero ustedes si les dieran ese permiso para vender, utilizarían todos los mecanismos de bioseguridad y también obligarían a los clientes a usarlos. Sí, claro, correcto, porque la situación está, como le digo, se está poniendo tensa y no está para hacerse caso omiso a las recomendaciones, ¿verdad? Porque las autoridades de salud recomiendan eso, pues entonces nosotros haríamos todo eso, de que la persona que quiera ir a comprar, pues tiene que llevar sus guantes y su mascarilla. Igual nosotros, ¿verdad? Atendiéndoles también y respetando las decisiones de también tomar la distancia de persona a persona para también colaborar con esta situación, ¿verdad? ¿Cuántas personas dependen de usted? De nosotros depende, hay cinco. ¿Cómo han estado haciendo todos estos días? Tenemos, este, ¿cómo se llama? Desde un principio cuando anunciaron toque de queda, compramos una provisión, pero como le digo, ya ahorita ya llevamos un mes y digitas, digamos, porque empezó el 13. Ese mismo día, al día siguiente, fuimos a comprar la provisión, sí, y ahí hemos estado, ahí, haciendo, limitándonos, pues, para estimar, porque como dice uno, no sabe cuándo va a terminar esto, y como le digo, hasta ahorita esto se ha extendido más, y entonces ahí estamos ya, pero ya, ya estamos, como le digo, colapsando, ya, ya no tenemos de dónde agarrar, pues, de dónde disponer. Entonces, ¿qué pasaría si no le dan el permiso para vender, ustedes ya sin dinero, sin comida, cómo harían? Pues, pues, mire, ahí sería una, como le digo, una posición bien complicada, porque, porque no puedo vender el carrito, porque nadie tiene dinero también para comprar, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Pues, ahí, ¿cómo le digo? No sé. No sé cómo decirle qué podríamos hacer en esa situación, porque, como le digo, primero Dios, no, 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 no queremos llegar a ese extremo, ¿verdad? Pero, sí, se estaría bien complicado, bien complicado, y, mire, y hay veces uno se toma el valor y decir, bueno, decían que me lleven preso, pues, yo tengo que ir a ver, ¿verdad? Y entonces, dice, tengo que sacrificarnos, y, como le digo, pero no queremos llegar a eso, ¿verdad? Queremos, este, queremos llegar por el buen camino, por, como le dice, hablando se entiende, ¿verdad? Entonces, espero, pues, que por medio de este medio, de su noticiero, del canal, también llegue a oído de, de, ¿cómo se llama? De las autoridades, pues, competentes, ¿verdad? Que tomen parte de los asuntos y nos apoyen en esa área, ¿verdad? Porque, para empezar, pues, nosotros somos salvadoreños y no tenemos familias acá, no tenemos a quién, a quién recurrir a que nos haga un préstamo, y, más bien, nosotros aquí tenemos, tenemos ahí cuentas pendientes, pero, como le digo, nadie está trabajando, nadie recibe, nadie cobra, pues, y entonces, no, no, no hay de dónde, entonces, yo le digo, pues, Dios sabrá, ¿verdad? Así que, bien, gracias. 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 Gracias.